¡Suscríbete al canal! Con esta voz que tengo, Fígaro, 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 Fígaro. ¡Bravo, bravo! ¿Vieron eso? Yo lo mismo, doy un do, doy un re, que le doy un garnatón al que no me aplauda. ¡Apláudate, chica, apláudate! ¡Apláudate! ¡Apláudate! ¡No voy a aplaudir nada! ¿Cómo vas a aplaudir si la estabas cantando ahí que ibas a provocar un tsunami en cualquier momento? Además, ya la ganadora del Grammy está escogida y soy yo. Quítate un momentico... ¿O quién eres? ¿Qué se ha creído? Lo... Lo... ...birluza de agua salada esta. Tú no sabes que yo estoy nominada en la categoría de mejor álbum marino. Producido por el mejor mar que hay en la industria. ¿Y quién es el mar ese? ¡Mar Anthony! Ese es el mejor mar del... Ese... Ese es el marido de la langosta Jennifer López. Jennifer López no es una langosta, mi hijo. Si no es una langosta porque tiene esa cola. ¡Qué buen chiste! Ya me imagino cuando anuncie... Y el Grammy marino es... ¡Para la cherna! No te olvides que yo también lo estoy luchando, perrísima. Y yo soy la cherna que más sabe. Y traigo una canción hecha por el gran Juan Luis Sierra. ¡Ay, sí! ¡Ese es mi cherna! Y esto que no les ha dicho... Que hace muy poco que abrió el súper concierto... Con el súper pescado Joaquín Sardina... En el Súper American Alive Sanguina. ¡Ay, sí! ¡Ay, ese Grammy me huele a cherna! ¡No te pones! ¡Ay, mira que no! Que ese Grammy me lo voy a ganar yo, que soy la sirenita. ¡Qué cherno, mi qué cherno! ¡Yo que soy la mejor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Dejen de protestar que esto parece una pescadería de Jalía. ¿Qué? Y abran paso que por ahí viene el peje de la Academia. ¡Ay, Tiburcio! ¡Hola, hola! ¡Hola, Tiburcio! Yo soy Tiburcio. Tiburcio, Tiburcio, el gran productor de los Grammys marinos. Y vengo a saber quién es el que se va a ganar el Grammy hoy aquí. Pero, Tiburcio, ¿será...? ¡Estefán! ¡Tiburcio, Estefán! Es que afecta la memoria, Estefán. Hoy tengo un pulpito en el corazón. Una pregunta, Tiburcio. El que se gane el Grammy, ¿qué premio se lleva? Oh, pues cantar, hacer un disco con el gran Pargo Antonio Solís. ¡Ay, Pargo Antonio! Pero vuelvo, por favor, que estoy contra el reloj que es el primer concurso. Yo, yo voy a ser la primera. ¿Eres la primera? Yo, mire, le voy a cantar una canción que se llama Loca con mi tigre de la... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bravo, Miguel, bravo, 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 Miguel, bravo! ¿Quién es el próximo concursante? Me parece que no le gustaste mucho al público que te aguchea. ¿El próximo concursante? ¡La próxima concursante soy yo! Pues ahí tienes. Bueno, yo lo que traigo es un bolero. Se trata de que me ayudes a subir. Aguántate. ¡Úrsula! ¡Ay, Dios mío, gracias! ¡Ya! Bueno, yo lo que traigo es un bolero. ¡Ay, qué cheo! Con arreglos del gran Pulpito de Rivera. ¡Qué cheo! En la voz vía y dice así. Péscame, péscame, péscame mucho. Tira el anzuelo confiado que yo morderé. ¡Ay, Dios mío, no soy un pecerrucho, soy tremenda pulpa! Y por esto te abrazaré. Pésame, péscame, péscame y fríeme y gózame mucho. ¿Y no le gusta? Soy un amante distinta y un chorro de tinta. ¿Por favor, por favor? ¿Usted no le gusta? Sí, ¿cómo no? ¡Qué poco nivel cultural hay en este sitio de Jalía! Realmente no sé cómo me he podido aguantar tanto. ¿Quién es el próximo concursante, por favor? Perdón, pero soy yo. Ahí tiene, por favor. Traigo una versión de bachada del gran maestro Juan Luis Sierra. Claro, seguro él gana porque lo de él viene por familia. Sí, porque todas las cherdas cantan. ¿La cantó mi primo o el Lord Antún? Eduardo. ¿A tú? ¿A tú? Sí. Yo lo que quiero un pez que me retiva con la carna de afuera. Todo el mundo en cuero dentro de una pecera. ¡Oh, tremenda gozadera! Un pez que sea más grande, a ver si así me traga. Y que conmigo no importa lo que haga. ¡Oh, yo quiero un pez de espada que me tenga ensartada! Muy bien, muy bien, muy bien. Realmente son muy osados, muy osados al atreverse a cantar, pero solamente va a haber un solo ganador. ¡Ay, bueno! Y ese ganador es... ¡Este ganador es... ¡Es yo seguro, ¿no? ¡Soy yo! ¡Es... ¡Somentico, carnal! ¿Ustedes no van a esperar por mí para cantar para que yo también me pueda ganar el Grammy? Una preguntita, un segundito. ¿Se puede saber de dónde es usted y de dónde salió? Yo soy el sapo de Sinaloa. Cantante de música, perdón, regional, submarina. Es cierto, es cierto. Yo lo tengo en la lista, por favor. Cante, cante usted. Cante usted. ¿Croa? 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 Hay una... Toma el tono ahí, voy para allá. Yo salté por la frontera Porque la guardia costera No me dejaba entrar Dejaba entrar Dejaba entrar Vine con cuatro sapitos Una rana y un ranito Y aquí estamos Y aquí estamos ilegal Y soy un sapo que ha luchado Y estoy indocumentado No hay quien me pueda atrapar La migra me anda buscando Pero yo sigo saltando Y no me dejo agarrar Por favor Pónganse los concursantes Aspirantes En esta línea Y solamente Por supuesto Y solamente habrá un solo ganador Y ese ganador es Están todos tensos Muy tensos El sapo de Sinaloa Felicitaciones Por favor No protesten más Gracias Y ahora en adelante Usted va a ser Muy sencilla Ahora Con esa fuerza O sea, esto es una chusta De día Eso Pero como Oye Pero que sapo más sapo Este que ha venido aquí Llenando de esa perilla Y lo que desea Un Grammy No importa Vamos a esperar El Grammy que viene No Ustedes esperen aquí Pero tú y yo Nos jugamos Para las playas De Cancún Ahora mismo A ver si se me pone La tinta picante Y se me pega El acento neutro Porque por lo visto Esa es la única forma De poder ganar Un Grammy marido ¡Fondo del mar! ¡Gracias!